Muy buenas gente estamos en manhound 2 continuando la parte 5 si no me equivoco que puede ser el caso así que vamos a darle cañita a continuar 6 años antes o más que arma amarrada no? vaya arma amarrada macho para hacer un lanzamingadas es un lanzamingadas no? vale vale el tiene un... hostia me disparan tiene un arma que parece un lanzamengadas eso o una pistola con calibre de la hostia porque macho semejante cañón vale aquí hay una vida por acaso me de falta que de momento no hay que correr como un poseso tranquilidad tranquilidad ahora no se algo me dice que queda poco para usar arma de fuego eh si no es ahora que hicieron a ti? he entrado poco una hoz vale es una hoz vaya pedazo de ornaor macho así es mi antiguo ornaor un pentium 3 con una torre de tubo ojo 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 Uy, colegas Si leo para arriba Ahora sí Uno menos, venga Punto de control A guardar No sé cómo se llama este capítulo, por cierto Ahora veremos No me deja verlo, me cago en la O Lo colmiro Macho, yo quiero arma de fuego Necesitas la pistola para ir tras Mike Vale, ahora sí, ahora sí Requiere una arma de fuego para ir tras Mike Vale, eso me gusta, me gusta mucho Ya han visto, así que Buah, me está apuntando Me está apuntando Y eso no mola en nada Está disparando Esto no oculta No, 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 corre, corre, corre No te quedes ahí, me cago en la hostia Esto no mola Es que no hay oscuridad para esconderme ¿En dónde es que hago, tío? Aquí hay, aquí hay Ah, no, no, tampoco Tengo que ir cuerpo a cuerpo a por él ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cómo cojones? Es que es cierto No hay oscuridad Entonces, ¿cómo me escondo, tío? ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones me escondo, macho? Parece que se va ¿O no? ¿O sí? ¿O qué? No, 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 no ¿Estás muerto o qué muerto? Pero no pasó nada Está partido guardada Así que Vamos a por ahí A por ahí Ven, ven ven, ven, ahora de puta a tu puta casa ala arma de fuego y botiquín, ala gracias por fin una pistola con doce balas a ver como va esto hostia que raro, y ese punto de mira que es eso hostia es que raro chaval vaya punto de mira más raro y que, oh el manejo es malísimo puedo andar mientras no puedo correr, ah si si puedo correr pero el punto de mira es muy raro es como que joder no se, es una mira que da vueltas es muy raro no estoy nada acostumbrado a esto no estoy nada acostumbrado bueno, no es nada guau, que raro es el manejo tío guau guau, guau, guau esto no es como el manhound 1 para nada esto no es como el manhound 1 vale, para hacer el manejo con esto es peor pero bastante peor ahora veremos he dado una vuelta muy tonta a ver hostia guau, que malo el control es malísimo o eso, o tengo poca poca sensibilidad o no se tío uff, que raro es el control madre amore hermoso bueno 14 balas eso que era ah, la hambre es hay es una muscular gente pero por fin tío, armada de fuego joder por fin tenía ganas tenía muchas ganas tenía muchísimas ganas tenía muchísimas ganas armada de fuego uff, si el control es malísimo es verdad no se por qué pero cacho, que lo doy que tal si te vas a cubierto no se tío uff, que mal ese control lo doy de 50 veces no se que es la verdad tío vale bueno hasta que le pille tranquillo un poco hasta que le pille un poco el tranquillo a ver un momento opciones vamos a guardar como se llama amigos se llama la la escena vamos a guardar a ver que me dejan se llama amigos opciones a ver controles sensibilidad no se tío es que tampoco no es cosa de sensibilidad es el manejo es tan ortopédico es como que no se es muy raro tío de verdad es muy muy ortopédico la palabra es ortopédico va muy no se vale para decir se han centrado bastante en las ejecuciones se han dejado un poco velado el tema de arma de fuego se han dejado un poquito velado parece pero bueno esto no es un shooter aunque lo parezca vale es un juego de matar gente sin más es que soy malísimo de verdad macho me da igual ya vamos a matarlos ya porque es que si voy a apuntar la cabeza no me lo doy tengo que correr con un pos eso a coger eso lo pillé hombre hay autoapuntado hay autoapuntado menos mal porque es que uff que mal que mal que se maneja el puto arma mira si voy a si se apunta así hay un pedazo de autoapuntado pero un pedazo de autoapuntado de verdad hostias hacía años que no veía un autoapuntado tan grande como este juego que mal está hecho el tema de las armas dios ya veréis ya veréis espera no vais a verlo vais a verlo mira 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 apunto super lejos ya veréis la cabeza o sea apuntas al hombro y te fija en la cabeza aunque apuntes al hombro te dispara la cabeza ay dios que coño han hecho aquí hostias ¿qué pasa? mira 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 no joder da igual al final voy a morir ¿sabes? para hacer el imbécil hostia macho hay un autoaline de la hostia juego bueno ¿qué se le va a hacer? no pero es que se me hace raro macho vale se me hace raro porque el manhound 1 estaba mejor hecho este maestro disparos es un sistema de disparo normal corriente ¿me explico? no sé es que ¿cómo puede ser? ¿qué hay que hacer aquí? ah el peso vale no sé se me hace raro por eso porque es raro que en un juego en la primera parte de un juego esté bien hecho el sistema de disparos y en la segunda parte tan ortopédico como este hay mucho peso y si dejo solo el cadáver ¿qué pasa? está el peso ideal perfecto ahí va eso paquete especial urgente ahora empaquetado y te van a enviar perfecto perfecto y ahora qué hay que enviar otro paquete bien pues paquete especial de camino a la cinta de entrega hoy es un día con muchos envíos y por eso hay que enviarlos correctamente vale paquete puesto en cinta de entrega y dispuesto a enviarse a empaquetar la máquina la máquina se ha atascado tío máquina atascada toca a ver qué pasa en la máquina que coge coge lo va bueno hoy no hay envíos especial lo siento me duele se ha atascado en la cabeza esto es malo la cabeza me quedo en todo yo Pfff, que mal se maneja el punto de mira, joder. ¡Que mal! Eso es un lanzamengalas, tío. Oh, munición. Gracias. Sí, son lanzamengalas. Totalmente. No, no, no. Hostia, esto es incendio. Por favor, que mierda es esta. Ahí me están reventando, much. Soy malo en cojones, eh. ¡Pum! ¡Hastshot! Lanzamengalas. A ver. Contabalas. Quince. ¡Hombre! ¿Qué cojo hago esto? Me piro. ¿No? Hay que piase. Hay que irse, ¿no? Supongo. ¡Hombre! Yo prefiero cogerme la pistola que han lanzamengalas, eh. No es por nada, vamos. No es por nada. Pero yo la prefiero. Es por aquí. No sé a dónde vais, sinceramente. Pero... ¿Tienes pintada que es por aquí? No. Por aquí no te pinta. Vale. Hay compañía. Me gusta. Hay compañía, vale. A ver. Autoain. Autoain. ¡Autoain! ¡Autoain! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, joder! ¡Futo! Autoain. Voy a lanzarla a la puerta. Vale, porque no es. Por ahí no es. Debe ser por aquí... No, tampoco. Debe ser por aquí abajo, eh. Debe ser por aquí... No hay más, eh. Correta. Correta. Mira, autoain. ¡Holy shit! Disfruta. El autoain. Es real. Joder, qué asco. Da mucho asco, eh. El autoain. Es real. joder, que malo, por favor, por donde cojones, eh, por aquí, punto de control, vamos a guardar, guardamos cojones, ahí está, gracias. Oh, auto-in, auto-in, si me muero, tanto auto-in es malo, wow, voy a morir seguro, vamos, quiero munición, yo quiero vida, joder, hay mucha vida, o sea, mucha munición. He matado al de atrás, he matado al que estaba detrás, hay que joderse, tío, disparo al que está delante y he matado al de atrás, joder, puta madre, más munición, más munición, nada, joder, tengo 55 balas, venga, pues, ¿para qué más? Bueno, pues, nada más, escena completada, bastante guay, por fin manejamos un arma, aunque el sistema, como digo, es muy ortopédico, pero yo que sé, tenemos ya arma de fuego, que es lo que estaba buscando, y ya estoy bastante más tranquilo, eh, lo he dicho, bastante, lo he dicho 50 veces ya, pero otra vez, bastante malo el sistema de apuntado, y bastante malo el sistema de, de, de shooter, ¿no? Ah, no sé qué han hecho, sinceramente, estaba mucho mejor hecho en el 1, pero bastante mejor hecho, pero bueno, al menos, hay, ¿no? Que es lo bueno, a mí me gusta bastante el tema de este shooter, pero bueno, es una pena que lo haya hecho así, de forma muy ortopédica, pero bueno, está, el juego está guay, eso es lo importante, ¿no? Bueno, así que nada, seguiremos en el siguiente vídeo, así que un placer y muchas gracias a todo el mundo, hasta pronto.